Hola, bienvenidos a TV Hollywood. Empezamos la semana con escándalos y desafortunadas noticias tras el arresto del creador del documental Coney 2012. El labor del video que se hizo conocer por medio de las redes sociales era exponer, informar y conseguir apoyo mundial para poner fin a los crímenes desalmados del guerrillero Joseph Coney en Uganda. El creador de Coney 2012 y fundador de la asociación Invisible Children, Jason Russell de 33 años, fue detenido este fin de semana por una conducta que nos tiene concernados a todos. Resulta que TMZ captó video cuando Jason salió desnudo y golpeaba el piso gritando. Aunque no se ha confirmado si él estaba bajo la influencia del alcohol o alguna sustancia, muchos no tienen ninguna otra explicación para su comportamiento. Como todos saben, esto realmente afecta a la campaña cuyo objetivo es atraer la atención y llegar al arresto de Joseph Coney. El documental se convirtió en el video más visto de la historia con más de 100 millones de visitas en solo 6 días. Muchos artistas como Rihanna, George Clooney, Justin Bieber y Lady Gaga solo son algunas de las celebridades quien públicamente empezaron a apoyar a la causa. Yo me pregunto si la presión de la prensa y del estar en la luz y la boca de todos llevaría a Jason a comportarse de esa manera. Bueno, está por esperar que él hable por sí mismo. Por lo tanto, a todos los que compramos el kit de acción ya se nos mandó un correo electrónico del presidente de Invisible Children, Ben Kesey, diciendo lo siguiente. Las últimas dos semanas han sido duras, muy duras. Cuando sacamos el video de Coney 2012, nuestra meta fue que 500 mil personas lo vieron, pero en solo una semana y media fueron más de 100 mil personas, que es increíble, pero también se acompañó con la presión de estar en la luz pública y eso fue difícil para todos, pero especialmente difícil para Jason porque la historia era tan personal para él y su familia. Esa presión tuvo un gran defecto y desafortunadamente todo el mundo lo vio. Jason Russell aún sigue hospitalizado por malnutrición y deshidratación, pero yo me pregunto si ustedes piensan que Jason podrá recuperar la confianza del mundo y de las celebridades, que lo apoyan o si no hay vuelta de hoja. Pues déjenme saber en sus comentarios y como siempre no olviden de suscribirse para mantenerse informados. Yo soy Vivian Fabiola y esto fue TV Hollywood.